Vamos a conectar ahora con declaraciones de Rodríguez Zapatero. Eso de acompañar y de comprobar, lo primero es que es lo más importante, que hay tranquilidad en los colegios electorales y que espero que todo el desarrollo sea un desarrollo plenamente democrático. Ese es mi deseo. Es verdad que lo he observado, lo que he observado hasta ahora es que es muy distinto el grado de participación de unos colegios a otros. Hay unos colegios que la participación está ya considerablemente alta y otros que está considerablemente baja. Es decir, es como dato lo más significativo, pero hemos vuelto a ver cómo es el proceso, cómo los ciudadanos pueden ejercer todo el trámite del cartahuellas, lo que es el voto electrónico y el espacio que tienen para ejercer, que es lo más importante, con libertad de ese voto. ¿Qué mensaje le daría a sectores en Europa y Estados Unidos que han insistido de plano sin que siquiera se realizan las elecciones en negar su validez? Precisamente ese es el principal argumento que me parece arriesgado, siempre que además, sobre todo, que se está hablando de elecciones, que es algo tan serio, tan serio para un país, el que se convaliden, el que tengan legitimidad, que antes de que se celebren, pues se pongan en cuestión. Parece razonable que si hay elementos que en el día de hoy los representantes de los diferentes candidatos ponen en cuestión se puedan, lógicamente, conocer, examinar y dictaminar sobre ellos. Pero antes, no, 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 en fin, no puedo compartirlo sencillamente porque nos abre un factor de gran riesgo para una inestabilidad y como en alguna ocasión he expresado, creo que lo principal, la primera tarea que necesita Venezuela es estabilidad, es paz, evitar cualquier riesgo conflictivo y, por supuesto, diálogo y consenso. Si pudiese elegir una palabra para describir el proceso que ha visto, ¿cuál elegiría y por qué? Es una pregunta muy periodística, pero una palabra, para mí la palabra esencial antes, durante y después es paz. Finalmente, esta mañana el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que en caso de resultar reelecto en estas elecciones, él llamaría a un gran diálogo nacional, en el que inclusive pudiese contarse con la presencia de acompañantes internacionales. ¿Estaría usted dispuesto a prestar la colaboración en este proceso si se iniciara en Venezuela? Me parece que el diálogo y un diálogo nacional amplio es no solo necesario, es imprescindible, siempre lo he considerado así en estos últimos tres años que he estado participando en estas tareas y, claro, siempre estaré dispuesto a colaborar y ayudar. Uno trata de ayudar simplemente, no trata de establecer ninguna preferencia, sino de ayudar a un país, a una sociedad que tiene problemas serios y, por supuesto, que siempre estaré dispuesto a un país hermano y ya para mí un país muy cercano como es Venezuela. ¿Qué mensaje le está dando Venezuela al mundo el día de hoy? Bueno, vamos a esperar que se desarrolle todo lo que es la jornada electoral. Claro, tenemos, en fin, lo decisivo van a ser dos cosas, la participación, el resultado electoral y ese será el mensaje. O sea que tenemos que esperar un poco. Yo sé que siempre el periodismo quiere ir por delante de los hechos, pero hay que esperar a los hechos. Gracias. Estamos invitados a la señora ECAE para que nos dé sus impresiones acerca de cómo le ha parecido el recorrido del proceso electoral que se vive hoy en Venezuela. Bueno, el recorrido, lo primero que he visto tranquilidad en los colegios electorales, que es lo más importante, el ambiente pacífico, y lo que subrayaría es que el proceso es el mismo que conocí ya en las elecciones a la Asamblea de 2015. Y por último, sí he observado que hay diferencias muy notables en cuanto a la participación en unos centros electorales y en otros. Vamos a esperar a que toda la jornada transcurra para realizar una valoración de la misma. Gracias. Bien, escuchamos las palabras del expresidente español, Rodríguez Zapatero, quien acompañó a Venezuela en el proceso de diálogo en República Dominicana y nuevamente repite en nuestro país, participando en el grupo de acompañantes internacionales que están verificando las etapas del proceso como una forma de lograr un acercamiento de la comunidad internacional con lo que es este proceso eleccionario que sin lugar a dudas ha generado mucha expectativa en la escena internacional. Volvemos de inmediato con voto 2018 a los estudios de Venezolana de Televisión.